Héctor Garibay, el fondista orureño que después de una historia de vida de superación a sus 36 años ha logrado lo que cualquier atleta en el mundo quisiera, llegar a los Juegos Olímpicos para demostrar toda su capacidad, ya está en París, compite mañana a las 2 de la madrugada, hora de Bolivia, luego de una travesía donde en Colombia perdió el vuelo y en medio de todo lo que representa viajar hasta Europa para representar a los bolivianos. El presidente Luis Arce le ha mandado un mensaje de apoyo, lo mismo que los millones y millones de bolivianos en nuestro país y fuera de nuestro país estamos esperando. El momento exacto de la partida de esta maratón de los 42 kilómetros en el que Héctor Garibay, nuestro representante, espera lograr una azaya. Estamos contigo Héctor. El ganador del maratón de la Ciudad de México, Telcel, 2-8-17-18, nuevo récord del maratón de la Ciudad de México, Telcel. Héctor Garibay, nacido en el corazón minero de Oruro, debutará a los 36 años en los Juegos Olímpicos de París 2024, un logro que marcará un hito en su vida y en la historia deportiva del país. De un minero, Héctor creció corriendo por las montañas del municipio de Popó entre los 7 y 12 años, recorrió diariamente 7 kilómetros cuesta arriba. Cuando era chico también, llevaba almuerzo para su papá, su papá trabajaba en la mina, en la mina total, entonces subía, cosía pues, así que las señoras saben estar yendo, llevando almuerzo, ¿no ve? El chico le pasaba, pues, desde pequeño siempre jugador, por eso tiene, ¡ah! La medalla de este pequeño siempre tiene. Conocido por su humildad y carácter reservado, Héctor ha demostrado que el talento y la determinación pueden abrir puertas, incluso en las circunstancias más difíciles. El 14 de enero fue un día muy duro para él, ya que perdió a su padre a los 71 años debido a un cáncer. Soy el único, su papá se ha fallecido, hace 7 meses ya su papá se ha fallecido. Ese lado está también, porque el Héctor no más siempre tiene que manejar a su papá también. Héctor, Héctor, todo era Héctor. Elmer Barco, jefe de transporte urbano y amigo cercano de su padre, recuerda con cariño lo orgulloso que su padre estaba de él. Nos hemos enterado, ¿no?, que su hijo estaba participando, buenas participaciones principalmente la de México, ¿no? Cuando se lo han recepcionado aquí en la gobernación, cualquier padre, ¿no?, cuando a su hijo le va bien, se alegra, ¿no?, él estaba feliz. Doña Cristina Flores, madre de Héctor, nos comparte una anécdota con una sonrisa. Cuando Héctor ganó el maratón en la Ciudad de México el año 2022, ella y su esposo estaban tan cansados que, a pesar de prepararse para ver la competencia, se quedaron dormidos en el sillón. En México no ve, ahí también hemos, su papá ese vez vivía todavía, entonces con su papá, vamos a ver, a ver, no sabíamos dormir. Cinco de la mañana nos hemos levantado, ya no hay nada, en vano, a ver, tal vez me voy a dormir, tal vez. La población y las autoridades de Oruro desean éxitos a Héctor Garibay en los Juegos Olímpicos de París, con orgullo de que Oruro y Bolivia están con él, brindándole su apoyo incondicional. Se presenta también aquí al barrio, a la ciudad de Oruro, prácticamente a todo el país Bolivia. Está compitiendo en otro continente y representando a toda Bolivia. Que es un referente para todos, un ejemplo para seguir lo que significa el atletismo. La verdad no se puede describir la emoción que uno siente, que es un representante, además que es orureño, y la verdad que sí lo va a lograr. Nos orgullosa mucho, me siento yo personalmente, me siento muy orgulloso. Es la gloria para Oruro porque nunca hemos tenido un atleta de tan alto nivel. El solo hecho que esté París para nosotros ya es una medalla. Todos los orureños y todo Bolivia, le deseamos que le vaya muy bien, muy bien. Que lo vaya bien Héctor Garibay, adelante hermano. Es una emoción muy particular la que sentimos los bolivianos, que vamos a esperar despiertos a las dos de la madrugada para correr junto a Héctor Garibay, el puma andino que tiene una historia de superación impresionante, que desde pequeño corría en las serranías de su oruro natal. Y que motiva mensajes como el que vamos a revisar a continuación, del mismo presidente Luis Arce Catacora, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que le dice, Bolivia es tierra de campeones, y tú, querido Héctor, eres el ejemplo perfecto de ello. Desde que te conocimos, hemos sido testigos de tu compromiso, esfuerzo, humildad, y sobre todo, de tu profundo amor por la patria. Hoy, todo el pueblo boliviano te acompaña con orgullo. Hashtag todos somos Garibay, Hashtag Juegos Olímpicos París 2024, Hashtag Puma Andino. Héctor Garibay, sensación, representando a Bolivia, compite la madrugada de este sábado, y este video que ha compartido el presidente Luis Arce Catacora en sus redes sociales, es parte de cómo los bolivianos vibramos con esta participación, la más esperada de los cuatro atletas que nos representan en los Juegos Olímpicos París 2024. A cada paso que doy, llevo a Bolivia en el corazón para ponerlo en lo más alto. Qué gusto conocerte, hombre. Muchas gracias primero por hacer conocer a Bolivia en el mundo, porque también tenemos buenos deportistas. El Cidades. Gracias. Muchas gracias, estamos orgullosos de ti. Gracias, señor presidente. Porque somos un país de campeones. Luchamos por nuestras metas, porque somos invencibles. Gracias. 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 Gracias.